El 19 de septiembre de 1985, a las 7 horas con 19 minutos del día jueves, un potente terremoto de 8.1 grados en escala Richter sacudió México durante dos minutos. Los dos minutos más largos y devastadores en la historia del país. El epicentro se localizó en el Océano Pacífico cerca del río Balsas, en la costa de Michoacán. La zona sur, centro y occidente fueron las más afectadas. Se sintió con gran intensidad en estados como Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Jalisco y Colima. Sin embargo, la zona más afectada fue el entonces Distrito Federal. El gobierno federal encabezado por el entonces presidente Miguel de la Madrid Hurtado trató de minimizar los daños. En un inicio, inclusive rechazó el apoyo de la comunidad internacional y prohibió la participación militar en las labores de rescate. La magnitud de los daños superó su decisión inicial. El número preciso de muertos, heridos y daños materiales nunca se conoció y solo existen estimaciones que van desde 6.000 y 7.000 muertos, cifra oficial. Posteriormente se estimaba que eran 10.000 las personas fallecidas. Sin embargo, los opositores al gobierno estimaron que podrían ser muchos más. Los daños fueron calculados en 8.000 millones de dólares, 250.000 personas en casa y 900.000 que tuvieron que abandonar sus hogares. Más de 500 edificios fueron afectados. De ellos, 152 tuvieron que ser totalmente demolidos debido a los daños. Lo que fue admirable en ese momento fue la solidaridad de las personas que, sin importar su condición, se sumaron a las acciones de ayuda. En cuanto a las tareas de rescate y auxilio que iniciaron inmediatamente después de la catástrofe, se prolongaron hasta el mes de octubre y la remoción de escombros hasta 10 años después. 4.000 personas fueron rescatadas entre los escombros de construcciones derrumbadas, algunas hasta 10 días después de la tragedia. El sismo superó la intensidad y los daños, inclusive al registrado en 1957, cuya magnitud fue de 7.7 grados Richter, que hasta entonces había sido el más notable en la ciudad. Cuando parecía que las cosas ya no podían empeorar más, la noche del 20 de septiembre, un día después del terremoto, se suscitó la réplica más significativa. Un temblor de 7.3 grados de magnitud que terminó de colapsar las estructuras reblandecidas un día antes, principalmente en la capital de México. Este implacable acontecimiento, que indudablemente marcó la historia de México, evidenció la urgencia por implementar en el país una cultura de la protección civil, de protocolos de acción y de recursos de toda índole ante las grandes catástrofes. Este 19 de septiembre se cumplen 31 años desde aquel terremoto que sacudió México en 1985. Por ello, este lunes en varios puntos de la República se realizó un simulacro para conmemorar la tragedia. MBM Televisión